Gorda ya pone el video de la OneCoin, te lo pagamos mañana, confía en nosotros. No, 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 acá no se fía, acá no se fía, ya me han engañado muchas veces, acá no se fía. Igual les digo algo, yo al video de la OneCoin, este era el segundo que salía. Fui totalmente a decir toda la boludez enorme que pudiera para que me eliminara el toque y no me eliminara. O sea, fui haciéndome el egocéntrico, el agrandado, el todo y no me eliminaba. Perdón, retiro todo lo que dije, perdón, retiro todo lo que dije, perdón. A ver, igual hay algo que pasa con Welchelas, que nosotros nos cagábamos de risa mientras estábamos ahí. A ver, ningún moreno pasó, a ver Welchelas, a ver. No sabía que eras tan basada. Igual Welchelas es re buena onda, hay mucha gente tirándole hate en el video. Yo ayer estaba viendo los comentarios, pero tienen que entender que la mina, o sea, es difícil estar ahí. Hacía mucho calor, estaba insufrible, o sea, ella tenía que estar parada frente a los reflectores. Alejandro, ya lo vio, bro, yo estuve ahí. No es un, ya lo viste, bro. I was there. Solo una cosa. Voy a decir esto para que ningún boludo se lo crea. Welchelas es re buena onda. O sea, yo creo que la vi. O sea, fuimos a bailar el día anterior, después en la fiesta, y después ahí es re buena onda la mina. Acosador, Welchelasbel, Welbel, Welbel, y Mamá Cherry ya pasó de moda. ¡Al chile, qué bueno! Muchachos, ustedes tienen que calmarse. Mirá los comentarios. Mis Avengers favoritos. Give el alucin. ¡Con la foto de Chuta! ¡Coscubel! Era este, había uno que tenía uno. ¡El prota! ¡El prota! A ver, sí me da un poco de cringe verme en un video. Lo hago. Yo les dije, a mí no me gusta ver mis videos. No veo mis streams. No veo nada mío. Porque me da cringe verme a mí mismo. ¡Enano! ¡Le saco una cabeza! Yo vine exclusivamente para este video para verte a vos. ¡Puto cine! Mirá, mirá, mirá. Ahora en un mes y medio, tengo entradas para la velada. Puedes irte conmigo y después no... ¡Oh! Give el give el. ¡Uh! ¡Con la bebida! ¡Grac! Viene borracho. ¡No lo tomes, no! ¡Ew! ¡Ew! ¡Detallito! ¡Oh! ¡Bro! ¡Bro! ¡Detallito! ¡Detallito! ¡Oh! ¡Ew! ¡Detallito! ¡Coscutrick! ¡Como que acosador! Literalmente le traje agua porque hacía calor. No es acoso. Es literalmente saber jugar. Detallito. Jugar con ella. Pastillita para que se empiece a sentir un poquito mareada. Y vos le decís, tranquila, yo te llevo... No, mentira. ¡Eres un mierda! ¡Le arrepiaste el regalo! ¿Querés preguntarme algo o simplemente hablo? Quiero que hagas 25 flexiones. Esa bebida tiene caspa del diablo. ¿Qué? Si las haces, sí. Si no, no. Me dio 25 flexiones en 20 segundos. Porque quedaban 30 y los chupapijas me dicen, te quedan 20 segundos. Yo digo, ¿cómo carajo meto 25 flexiones en 20 segundos? Es menos de una flexión... Es más de una flexión por segundo. ¡No me da! ¡A huevo! ¡Anda, anda! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡30 segundos! No importa, Juan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Se me ve todo! ¡Se me ve todo! ¡Fanservice! Se me ve el calzón verde. Se me ve el calzón verde. Igual hubiera estado mal que se me hubiera visto la raya, pero no se vio. ¿Con quién se quedará? ¡Ey, guria! ¡Con mi cara parecía! Bro, literalmente es esto. ¡Literalmente esto! Éramos todos ahí. Perdón, solo que tenía que decir que me gustaba esa canción. ¿Bien? ¿Yo? Claro, soy más alto que él, pero soy enano, ¿no? Soy más alto que él, pero soy enano, ¿no? ¡Claro! ¡El enano soy yo, ¿no? A donde ella quiera, gano suficiente como para llevarte a donde quiera. ¡Puta Lucín de mierda! Amigo, te dije que fui alucinado. Yo te dije que fui re-alucin ahí. Mirá, escucharon a la Lucín. Una mesa en la playa, compro con eso las velas, las flores y te preparo la cena que vos quieras. Yo creo que... ¡Puta Lucín! Siempre ha sido para mí unas flores. ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Top 3! ¡La pose del prota! ¡La prota pose! Igual mi novia está más buena.